La Administración Municipal de San Gil está invitando a todos los habitantes del sector aledaño al Parque del Intra a participar de una reunión de socialización para dar a conocer el proyecto de remodelación y recuperación de este escenario natural. Recordemos que este parque viene presentando unos problemas de inseguridad, unos problemas de microtráfico y evidentemente sabemos que este parque hay que darle un vuelco y debemos darle una parte cultural, deportiva, ornato y envejecimiento y buscarle otro fin. Por eso estamos unidos desde la Administración Municipal con la Policía, con el ente privado, en este caso Tele San Gil como programa y como canal que nos está precisamente apoyando, la Junta de Acción Comunal, ACUASAN para poder organizar una socialización con la comunidad de las labores que pensamos realizar en los siguientes días precisamente para mejorar este sector. Ya las autoridades y líderes sociales habían tenido una reunión en donde se acordaron algunos compromisos por parte de los entes participantes. Bueno, ya hace más de un mes tuvimos una reunión donde estuvieron más o menos unos 10 actores donde primero se planteó obviamente el mejoramiento de ese alumbrado público. Evidentemente al haber una carencia de alumbrado público en el sector va a permitir que la inseguridad aumente. Por eso ese tema del alumbrado público ya se revisó por parte de infraestructura y ya se le dio como tal el arreglo y mantenimiento a esas farolas. De igual manera ya se tiene por parte de gestión de riesgo una labor de podas y de talas de algunos de los árboles del sector porque también hay árboles muy frondosos que permiten que la oscuridad aumente y genere que las personas se puedan meter a hacer fechorías en ese sector. Y la reunión mañana pues precisamente es para socializar ese tema, saber cuáles van a ser los árboles que van a ser intervenidos obviamente con podas sin llegar a afectar la naturaleza y el medio ambiente y para explicarle a la comunidad las labores que pretendemos hacer. La reunión se llevará a cabo el día jueves 13 de octubre a las 7 de la noche en el Parque del Intra.